La administradora de la multiplaza, Dolores Montero Valdés, dijo que debido a los problemas sociales que constantemente se dan en el municipio, algunas empresas han decidido no instalarse. Sí, en algunas ocasiones se nos han ido marcas, marcas fuertes, marcas buenas, que debido a la situación social y política del Estado, más que nada, han decidido no contratar. Pues sí nos han tomado la plaza en varias ocasiones, sin embargo, en los últimos eventos hemos sido muy insistentes a través de los medios y a través de redes sociales, de tratar de explicarles que realmente en multiplaza la persona o la empresa que tiene una inversión extranjera solamente es una. El resto de los arrendatarios prácticamente son nacionales y muchos son locales, mucha gente que trabaja y que tiene invertido su patrimonio, un cierre para ellos es muy significativo. Entonces hemos insistido mucho en ese aspecto y al parecer ya han tomado en cuenta nuestra opinión y esperemos que en lo subsecuente ya no nos estén bloqueando el centro comercial. Hay demandas levantadas no en contra de la sección 22 propiamente, pero sí contra quien resulte responsable por los bloqueos realizados. Señaló que esperan traer una tienda departamental fuerte, esto para que la población tenga más opciones y no vaya a otros lugares a comprar y así la derrama económica se quede en el municipio. Dijo que en la multiplaza se realizó una inversión de cerca de los 15 millones de pesos para la obra del estacionamiento. Prácticamente ya semestre del año hemos tenido un repunte, afortunadamente han entrado nuevas empresas, hay en proyectos otras empresas también grandes, esperemos que se den. La obra del estacionamiento que afortunadamente ya se concluyó, ya está lista, ya pueden visitarnos con toda tranquilidad, nos va a ayudar a que traigamos marcas importantes. Con edición de Eric García, informó Dora Timoteo.